El Círculo de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación homenajeó a sus socios vitalicios en el marco de su aniversario número 56. Además, se realizó un solemne brindis entre los miembros de la agrupación castrense. Estamos muy contentos por este evento. Nuestro agradecimiento al presidente siempre ha considerado a los oficiales retirados. Y eso es muy emotivo y nos orgullecemos. Muy emocionados, ¿verdad? Se da cuenta de que se nos reconozcan los servicios prestados a nosotros los miembros de la Fuerza Armada. Somos muy felices y contentos porque no todos a veces nos reconocen el silencioso y sacrificado del soldado paraguayo. Es algo importante después de muchos años de haber participado como socio, recibir un alarón de esta clase. Esto se le da normalmente a los amigos que cumplen con todos los requisitos necesarios como socio. Todos los círculos estamos abocados a eso, de brindarles lo mejor a nuestros asociados. De manera que se sientan tranquilos y felices de ser socios de una institución y también de sus autoridades. Estamos cumpliendo 56 años de vida institucional y ustedes son partícipes de la cantidad de personas que vienen y acorren a su institución. Y nosotros como judiciales retirados de la Fuerza Armada tenemos un círculo. Y ahí nosotros nos aglutinamos para que podamos encarar las necesidades reales de nuestra sociedad. Si estamos en un proyecto grande donde cada día vamos a estar creciendo y dotando de comodidades a nuestros socios. Y por qué no a toda la ciudadanía.